¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Empezamos con el generalista Jorge Zavala Egas, quien demostró aquí cómo el gobierno tuerce el brazo a la justicia en grandes y en pequeños casos que haelo a sus atláteres de interés, inclusive en juicios de menores. Seguimos con la viuda del general Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, quien demostró vacíos y contradicciones de un asesinato, del cual el jefe de Estado tiene un informe desde noviembre de 2013 en su despacho, que no revela. Vino luego el primer juez destituido de la Corte Nacional, Dr. José Zwing Nahua, a demostrar que lo sacaron sin razón legal ni debido proceso, porque uno de sus 600 fallos, uno, no favoreció al Estado. Nos acompaña ahora el Dr. Enrique Herrería Bonet, asambleísta por madera de Guerrero y luego independiente, en ambas posiciones crítico del gobierno durante el periodo 2009-2013, célebre por demostrar que el primo protegido del jefe de Estado, Pedro Delgado Campaña, falsificó un título de economista para ejercer sus funciones en el Banco Central y manejar como hacienda las empresas expropiadas de la familia Isaías, estimadas por ellos en aproximadamente mil millones de dólares, por el gobierno en cerca de 780 millones de dólares. Bienvenido, Dr. Herrería, y gracias por aceptar la invitación. ¿Qué le enseñó esta experiencia a usted sobre la justicia ecuatoriana? Gracias por la invitación, Carlos. Los abogados vivimos a través de un recuento histórico de lo que ha sido la justicia. Siempre me llamó la atención como al inicio de la República Norteamericana, cuando salió de la colonia y se conformó los actuales Estados Unidos de Norteamérica. Un visionario como era Alexander Hamilton sostenía que no podía existir libertad si la justicia no tenía independencia respecto del poder ejecutivo y del poder legislativo. Y esto ha constituido para mí un norte en mi vida profesional y, ¿por qué no decirla también en el tránsito político que ha realizado? Y ahora que estamos viendo que luego de este proceso inédito en el mundo, por lo menos en el mundo moderno, en el cual se hizo unas reformas, una consulta, se cambió la normativa constitucional con el único propósito de designar una Corte Nacional de Justicia, un Consejo de la Judicatura. Se crearon una serie de disposiciones legales para tener sometidos a los jueces del país. Puedo recapitular dándole la razón a Alexander Hamilton. Ahora, ¿no es la primera vez que en el Ecuador pasa ese panorama que describió Hamilton como incompatible con la existencia de una democracia? La falta de independencia en la justicia. Antes también lo hubo. Lo combatimos usted y yo. Se lo llamó de maneras distintas. ¿Cuál es la diferencia ahora? La diferencia mal se hacía antes y efectivamente lo combatí yo, lo combatió usted, se hacía mal, pero de alguna manera, como estaban representados en las designaciones que se hacía en la Corte Nacional de Justicia, todos los partidos que en su momento tenían representación parlamentaria. Había un cierto equilibrio. Eso ya no existe. ¿Equilibrio entre los partidos? Equilibrio entre los partidos políticos, pero se neutralizaban en sus aspiraciones hegemónicas. Esa era la partidocracia, por eso la denominamos así. Uno sabía que en el pleno de la Corte Nacional de Justicia, al haber diversas corrientes de opinión, por qué no decirlas hasta ideológicas, había una neutralización de este poder onímodo. Si estaba diversificada la dependencia. Si usted lo quiere decir así, sí, estaba diversificada la dependencia. Ahora está concentrada la dependencia. No solamente que está concentrada la dependencia, a nivel de la Corte Nacional de Justicia, de donde salen fallos que no pueden incomodar al poder político del gobierno nacional. Usted dijo que llegamos a eso mediante un proceso inédito. Esto no solo lo ven en el Ecuador, sino también en el mundo. Y ahí entienden poco cómo nos quejamos de este tema. Si usted no está preso, yo tampoco. Por ejemplo, teniendo las posiciones que han tenido. Explíquelo al mundo, más que el Ecuador, ¿en qué fue inédito este proceso? En el año 2005 y 2006 ocurrió un hecho inédito también en la vida republicana. Para designar a la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, se hizo un concurso abierto que estuvo supervisado por el doctor Leandro Despuí, que fue el delegado de las Naciones Unidas respecto de la independencia de los sistemas de justicia. Estuvo también un delegado de la Unión Europea, de la Comunidad Andina de Naciones. Y en un concurso abierto se pudo elegir a los mejores juristas del Ecuador. Se deslizaron dos o tres que realmente sus antecedentes los hacían cuestionables. Pero esa propia Corte Nacional de Justicia, para preservar su honor y prestigio, se depuró separándolos del cargo a dos o tres magistrados. No me acuerdo bien. Esa fue la Corte que vino luego de la que destituyó Gutiérrez. Esa fue la Corte que vino después de la destitución de Gutiérrez. Después de la Pichi Corte. Aquí se recuerda más con las cabezas. Ahí eran juristas de gran prestigio, pero lo recuerdo. El doctor Hernán Salgado, que fue presidente de la Corte Intraamericana de Derechos Humanos. Nada menos que eso. El doctor Ernesto Albán Gómez y, como ellos, otros distinguidísimos juristas que nos aseguraban a los ecuatorianos nuestras libertades y, particularmente, la existencia de Estado de Derecho en Ecuador. ¿Qué derrumbó ese proceso que por mera vez fue bueno, aunque no fue perfecto, como usted acaba de escribir? ¿Qué lo derrumbó? El señor Rafael Correa, como estaba incómodo con estos jueces, que habían propiciado un cambio fundamental, llegando a la independencia y el sistema de injusticia, porque ya tenían carácter vitalicio. Y en el caso de que se produzca una vacante, ellos mismos, mediante el sistema de cooptación, tenían que llenarla. Ya no podía intervenir la función legislativa para designar la Corte. Pero necesitaba jueces afines o afectos, como antes también los quiso el Poder Constituido. Qué raro, ¿por qué? Si recién comenzaba su gobierno. Porque en este gobierno no hay nada imprevisto, Carlos. Todo responde a un guión muy bien elaborado. En lo que ocurren rectificaciones cuando algo no les está saliendo bien. ¿Ellos sabían qué iban a hacer, en qué se iban a exceder, a quiénes iban a atropellar, para lo cual necesitaban jueces afines? Pero, por supuesto, usted no se imagina de otra manera que en un acto de irresponsabilidad haya un candidato que llega a la presidencia de la República sin haber propiciado lista de asambleístas para poder tener un equilibrio en la correlación de fuerzas del país. No se entiende, no. No les interesaba porque ya tenían premeditadamente dispuesto a acabar con la democracia. No premeditadamente, revolucionariamente. Eso es una revolución, primero. Y segundo, no se puede acabar con lo que no existe. En el Ecuador tampoco existía democracia. Ahora hay menos que entonces. Uno de los errores de ustedes, de los críticos del gobierno, me incluyo, es decir que acabaron con la democracia. ¿Cuál democracia? Aquí nunca la hubo. Ahora la hay menos, es distinto. ¿O sí? No, aquí lo que había era una especie de corrupción en la actividad política. Los políticos intentando, a como dé lugar, meter las manos en la administración de justicia. Uno tenía dos jueces, otro tenía tres, otro tenía uno. Según la propia definición de Alexander Hamilton, ¿usted recuerda eso tampoco era democracia? Pero le hago una afirmación. O era democracia porque en esa época usted sí era influyente y ahora no es influyente. No, no era influyente ni ahora tampoco. ¿Su partido lo era? Le hago. ¿La izquierda democrática fue influyente? Pero le hago una afirmación. Que no me gusta hablar de las casas donde me invitan y donde he disfrutado de un almuerzo. Pero cuando vino todo este proceso demoledor de la institucionalidad, que fue en el 2006 con la campaña del señor Rafael Correa, al interior de la izquierda democrática, único partido político al que he estado afiliado en mi vida, por más de 25 años, advertí lo que estaba ocurriendo. Porque era evidente la actitud poco tolerante del presidente, agresiva, antidemocrático. Lo dije al interior de la izquierda democrática. ¿Por qué no lo dijo al exterior? No me hicieron caso y por eso me desafilé al inicio del gobierno. ¿Por qué no lo dijo al exterior? Porque yo no tengo comunicación mayor con el exterior. ¿Sabes lo importante que ahora ha sido su voz de alarma allí? Sí, bueno, me equivoqué, no lo dije con la suficiente. Lo dije al interior de la izquierda democrática. Esta historia es importante para llegar a un primer punto en este primer bloque. Luego, ¿qué es lo que termina de azocar a la justicia, para usar un término manavista? De apretarla, de ahorcarla, de asfixiarla, de secuestrarla. Hacer una designación de la Corte Nacional de Justicia, que le cambiaron de nombre, a través de un procedimiento que ha sido impugnado, no por los críticos del gobierno, el procedimiento ha sido impugnado por el propio juez, ex juez español Baltasar Garzón, designado por el señor presidente de la República del Ecuador. Lo hizo en ese informe. Y él dice que ese proceso, no solamente que en el manejo de los recursos materiales para cambiar la infraestructura logística de edificios, deja mucho que desear, sino señala con nombres y apellidos a algunos jueces a quienes se les concedió puntos sin que tuvieran los merecimientos para acceder al cargo de la Corte Nacional. Siete en la Corte Nacional. Siete. Blasio, entre los que recuerdo, o la más célebre es ella, ¿no? Está Andino, etc. La más célebre es la señora Blasio porque condenó a un asambleísta sin haber pasado el procedimiento de levantar la inmunidad, como es el caso de Cleber Jiménez. Luego recuerdo los demás nombres. Pero antes, una precisión. Bueno, ese proceso se legitimó en el momento que en consulta el Ecuador aprobó algo también inédito, pero franco, de frente. Correa le dijo, sí, vamos a meter la mano en la justicia por una sola vez para limpiarla. Y la gente votó sí en la consulta. Entonces, ¿dónde está la transgresión al derecho? Si la expresión más pura que hay de democracia y de voluntad popular vino de la votación de la gente en la consulta. Producto de la tragedia universal del nazismo y del fascismo italiano que dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial, todos los teóricos del derecho sostienen que es un deber de los gobernantes respetar a las minorías. Y allí, a partir del año 45, cuando culminó la Segunda Guerra Mundial, es que se estableció esto que se llama la democracia plebiscitaria, que es un atentado contra el Estado de Derecho. Porque no es posible que a pretexto de recibir una votación mayoritaria por el 51% o por el 99%, se desprecien estos elementos constitutivos del Estado de Derecho, particularmente el respeto a las minorías. Pero otros principios que están siendo irrespetados por parte del Gobierno Nacional, por ejemplo, la división del poder del Estado, particularmente para asegurar la independencia de los jueces en el país. Es decir, si no entiendo mal, ni aún con su voto el pueblo puede legitimar, conociendo o no el tema, engañado o consciente del tema, algo que atenta contra el principio y niveles al derecho. Pero por supuesto, en el momento en el cual se desprecian estos elementos constitutivos de la democracia, del Estado de Derecho, ni siquiera una legitimación plebiscitaria puede avalar para que se lleve adelante estos procesos, porque si no, usted tendría que darle la razón a lo que hizo Adolfo Hitler en la Alemania a partir de 1933. Que por cierto, en ese tiempo el teórico jurídico del nacionalsocialismo, Karel Smith, sostenía que en estas democracias plebiscitarias, el único ante el quien tiene que responder la ley y la norma es a las necesidades del jefe de Estado. Bueno, llegamos ahí a una conclusión muy importante. Ni siquiera mediante consulta popular se puede legitimar ni avalar lo que aquí tanto se publicitó. La metida de mano de un poder en otro, del Ejecutivo o del Judicial, al proponer una consulta, dice que para por primera y última vez enderezar una justicia torcida en el Ecuador. Pero, ténganlo claro sobre todo a nivel internacional, eso fue lo que pasó aquí. Ese tema ni siquiera se debía haber propuesto como consulta, además, pero se lo hizo. Y el haber contado con la aprobación, como acaba de explicar y sustentar Enrique Heredia, no lo legitima ni siquiera porque la mayoría dijo que sí. Cuando prosigamos, otros aspectos de por qué se denomina esta justicia secuestrada. ¡Gracias!